¡Suscríbete al canal! La línea se difumina. Sigo descendiendo por caminos que nunca pensé que recorrería. Existe luz en mí. No puedo perderla de vista. Y los colores vuelven a inundarnos. Abre los ojos. Cada pregunta, cada agobio, cada visión, los expresaré aquí. El arte, la vida, la muerte, todo lo que he visto, todo lo he resuelto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!